2019. Un virus paraliza nuestras vidas. Una profesión tiene la responsabilidad de contarlo. Se disparan los contagios de COVID justo cuando empiezan las vacaciones. Enfrentándose al desconocimiento e incluso al miedo. La psicosis que se vivía en la calle la vivíamos cada día aquí. Es que nosotros proyectábamos lo que estábamos viviendo en nuestras casas, como periodistas y como personas. Analizamos el tratamiento informativo. Cuando salías a informar como periodista, te dabas cuenta de que lo que estaba ocurriendo fuera era atroz. Nuestra función no es proteger a la gente, nuestra función es contar la verdad. Y si la verdad es dura, se cuenta. Esta pandemia y todo lo que ha venido después demuestra que los periodistas tenemos que estar permanentemente preparados para un cambio de marco continuo. Ha contribuido el periodismo al bien común de la sociedad. Lo hicieron bien, pero creo que a nivel general se desveló como hacemos siempre la información. Que es yendo a la última novedad y contándome el dato como si de eso dependiera la vida de todos los españoles. Inevitablemente le reprocha siempre a los medios de comunicación. Pero ¿qué están diciendo? Están hablando de números. ¿Por qué no hablan de rostros? ¿Por qué no hablan de personas? COVID-19. Alarma o noticia.